Ahí está, mi compadre José Alberto, dice Estos son Jaime y los chamacos En sus meros tiempos los trajimos aquí al mezquitar Así tocaban en aquellos tiempos, dice ¡Un grito! ¿Por qué me amarras la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Hoy no va a ser esta parte, hoy no va a ser esta parte Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe A veces has llorado Olvida Por fin daría tu dolor Atrás Saludos para los pintores ¡Alfredo! Saludos, compadre La raza que sí chambean duro esos pintores Hoy la ponemos la del pintor Que brota del alma Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Es lo que tiene nuestra música Le gusta la racita joven Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe La historia de amores que tanto soñé